Hola amigos, bienvenido de nuevo al canal y bienvenido de nuevo aquí a MacVega ¿Qué tal? ¿Cómo se os presenta la tarde? Bien, ¿verdad? Bien Ayer tuvimos vídeo extra y hoy también tengo vídeo extra Y eso que tengo en la garganta hecha una fatalidad Así que si me notáis la boca un poco rara, atenéos a las consecuencias Y es que últimamente parece que todo está siendo vídeo extra sobre vídeo extra Pero las noticias cuando están hay que contarlas Y aquí os vengo a traer hoy, aunque sé que es algo que no es de Apple, sé que os interesa Y os he hecho una pequeña encuesta en la pestaña de comunidad y os estaba preguntando por Twitter Y quisisteis, los que participaron, que trajera este vídeo Tenemos nueva Nintendo Switch Lite Una versión de la Nintendo Switch actual, sabéis que la tenemos por aquí Una Nintendo Switch que ahora se hace Lite, se hace un poquito más pequeña Una Nintendo Switch que se hace un poquito más pequeña que su hermana Y es que esta Nintendo Switch no pretende ser algo totalmente diferente Sino pretende ser lo mismo, un pelín más pequeño Os voy a contar características, las principales de la nueva consola Que todavía no está disponible, estará disponible, ya os aviso, el 20 de septiembre a un precio de 200 dólares Es decir, 100 menos que la Nintendo Switch normal y corriente Pero claro, dirás, ¿por qué cuesta menos? Obviamente le han quitado cosas y esta es una versión un poco más barata Pero también dedicada a un público muy específico La Nintendo Switch Lite no va a tener conexión dock Es decir, va a tener puerto de carga, etc. Pero no se va a poder conectar a la tele Con lo cual simplemente podemos jugar en la propia consola y ya está Es como utilizar la Nintendo Switch de ahora Pero en el modo portátil, en el modo usarla en mano Y además no vamos a poder separar los Joy-Con Los mandos laterales de la Nintendo Switch Para pues jugar con la pantalla fuera de los mandos, etc. No, 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 no Simplemente es un todo en uno, un solo cuerpo de consola Es decir, algo como lo que tenemos ahora mismo Que simplemente se puede jugar así con todo, como veis, completo Además la pantalla va a ser un poquito más pequeña Pasa de las 6,2 pulgadas a las 5,5 pulgadas En principio, los de Nintendo dicen que aunque sea más pequeña La batería va a ser exactamente igual Que esto sería otro punto muy destacable Que va a ser igual, pero que con el procesador Va a ser un poquito más eficiente Tendremos la misma o un poquito más de autonomía Yo ya he estado mirando la página de Nintendo Y dicen que va a estar en torno a las 6 horas de duración La batería, etc. Pero si miramos en el apartado de jugar al Zelda Por ejemplo, como un ejemplo que pone Nintendo En la Nintendo Switch nos pone que vamos a poder jugar hasta 3 horas Y en la Lite nos pone que hasta 4 horas Con lo cual que creo que con una menor pantalla Que menos consumo por parte de esta Y también del microprocesador Vamos a tener un poquito más de autonomía La Nintendo Switch Lite También va a perder dos características propias de los mandos Cuando jugábamos con los mandos por separado Y también en la propia consola La primera es la vibración Y la segunda el sensor de infrarrojo Con lo cual a algunos juegos Ya dice la propia Nintendo No van a ser del todo compatibles Porque habrá ciertas funciones Por ejemplo, si me ocurre ahora Jugando al Zelda Disparar flechas, etc. Pues tendríamos que utilizar los sensores de movimiento, etc. Para disparar Pues supongo que eso lo tendrán que arreglarlo De otra forma O juegos que sean muy compatibles con esto Pues tendrán que adaptarse La consola va a pesar exactamente lo mismo Y en la parte externa Aparte de que, como hemos visto No vamos a poder separar los Joy-Con Encontramos tres colores Y una nueva forma Tres colores Porque vamos a tener Un amarillo Un gris Y un azul turquesa Aunque se anuncia Que ya llegará Nuevos modelos Especiales Específicos Por ejemplo de Pokémon Etcétera Y luego digo nueva forma Porque si miráis En la parte izquierda Dejamos de tener El control De movimiento En vez de con cuatro botones Con la cruceta clásica De Nintendo Y aquí es donde abro yo Mi parte de opinión personal Y de comentarios Que estoy viendo En estos primeros minutos Porque no creo Ni que llevemos una hora Con la noticia Estoy viendo que muchos Dicen Perfecto Me viene genial 100 euros que me ahorro Y tengo la consola Etcétera Y otros que dicen Que es simplemente Una Game Boy grande Que si no puedes conectarla A la tele Pues ya no es una consola De sobremesa Precisamente Una de las características Más importantes De la Switch Era que podía jugar A juegos de tele En versión portátil De hecho Ahora últimamente Estoy jugando más en la tele Pero yo normalmente Juego con la consola En la cama de noche Que es como más me gusta Y me gusta jugar A juegos potentes Juegos casi O de consola grande En una versión portátil Y me parece que Es lo más increíble Que tiene la Nintendo Switch Esa parte híbrida Esa parte de adaptarse A lo que yo necesito Así que es verdad Que obviamente No puedes conectarla A la tele Pero es que hay muchos usuarios Que no buscan conectarla A la tele Que les gusta llevarla Simplemente para jugar portátil También hay juegos Que se dan mucho A este tipo de consolas Por ejemplo Se me ocurre En Fortnite Podemos jugar Mucho en Fortnite En Nintendo Switch Y no en la tele Sino en la consola Y va a hacer Que las ventas Pues suman bastante Porque aparte De ser más barata Es muy cómoda Para eso Y que queréis Que os diga No todos los usuarios Tienen que ser Tener todo Y cada vez más Y más Y más A veces también Viene bien Un poquito Llevarlo Hacia lo pequeño Y sobre todo Porque como digo Los juegos Van a ser Exactamente Los mismos La potencia Va a ser Exactamente La misma Y no va a haber Merma Ni en títulos Ni en potencia Ni en nada Vamos a tener Los mismos juegos Simplemente Un pelín más pequeño Y adaptado A pues como dije La parte de movimiento Y alguna otra cosita Pero el resto Exactamente igual Así que quien Estaba pensando En comprarte una Nintendo Switch Pero estaba Que si sí Que si no Que si solo voy a jugar En el modo portátil Y el resto No me interesa Etcétera Pues mira A lo mejor te ha llevado Una sorpresa Vosotros que pensáis De todo esto Dejádmelo aquí En la parte de abajo En comentarios Que os estaré leyendo Y siempre la parte de videojuego Sé que se pone un poco Más calentita la cosa Así que comentad Lo que os dé la gana Pero siempre con respeto A todos los compañeros Que somos una comunidad Muy guay ¿Verdad? Y como comunidad Super guay Y tú también tienes que estar aquí Aquí en la parte de abajo Suscríbete Y dame un buen like también Pero sobre todo Después de suscribirte Al lado activa Las notificaciones Y ya si quieres Que yo mismo Yo personalmente Te notifique Tienes mis redes sociales Aquí en la parte de abajo Donde te estoy esperando Para que seamos amigos Nos vemos en el próximo video Del canal Nos vemos aquí En McVega ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!